...están especialmente preocupados por la defensa de los responsables de las posibilidades que tienen. Hoy estoy en Potes, en esta comarca que es una libanas, que es una de las más bonitas de Cantabria... ...que no solo tiene muy hermoso el paisaje, sino también, y es muy importante, el paisanaje... ...la gente que habita esta tierra, que es una gente encantadora. He estado compartiendo, primero, un recorrido por el Mercadillo de los Lunes... ...y con mucha gente que conozco y que, además, es especialmente hospitalaria siempre conmigo. Y luego he compartido en un Diego en directo una hora y media de charla con ellos... ...para exponerles cuáles son las propuestas del Partido Popular, muy en concreto, para esta tierra. Lo que es para todos en común, como son la revisión, la bajada de los impuestos... ...como es la política de reforma de la administración, como es la política de estar cerca de los empresarios... ...para incentivarles con medidas concretas para que inviertan en Cantabria... ...y muy en particular aquí en Líbana, y cómo hay una serie de problemas que ellos no solo conocen... ...sino que viven y sienten día a día, que nosotros también conocemos... ...y que llevamos propuestas concretas también para solucionar problemas que lo son de los nevaniegos. Y bien, yo creo que la gente, una vez más, ha salido convencida de la necesidad de un cambio... ...a corto plazo en Cantabria y en Líbana, en favor de las políticas del Partido Popular... ...y de las personas del Partido Popular.